bueno terminamos nuestros vasos ahora vamos por una copa vamos a estar cortando vamos a estar haciendo distintos diseños jarros vasos copas no se pierdan este vídeo hola hola bienvenidos al canal artesanías patagónicas hoy le vamos a enseñar a hacer un cómo cortar botella todo reciclado miren tabla dos tablas por acá la más larga cables todo es reciclado miren le vamos a dar distintas opciones alternativas llave de corte este ya está armado así que vamos a necesitar clavos un martillo unas tablas acá tenemos la resistencia reciclado mejor que ésta no van a encontrar dos ladrillos y las botellas reciclada vamos a estar colocando esto acá le vamos a poner clavitos dos clavitos y vamos a estar colocando esta otra acá también reciclada como ven acá tenemos el cajón armado para saber lo hice bastante grande porque me hace más fácil para trabajar acá con las manos ahora esto trabaja dentro así y este es el que le va a la distancia para poder trabajar con el ladrillo con el ladrillo miren el ladrillo así miren como quedó livianito práctico un cajoncito después el día de mañana si no lo uso mal le puedo servir para meter planta meter cosas miren excelente bueno seguimos con la segunda etapa de nuestro proyecto la cortadora de botella ahora vamos a trabajar con lo que es el ladrillo vamos a apoyar la botella acá yo le dejé espacio para poder trabajar y puedes trabajar bien, tranquilo el ladrillo tiene dos caras miren esta es la cara buena y esta es la cara imperfecta si, que pasa miren por ejemplo acá tiene una imperfección puede llegar a modificar cuando trabajamos con la botella porque esto te hace que se mueva que no mueva parejo entonces como este lado está liso vamos a utilizar la parte lisa me quedan muy enfrentados los ladrillos entonces para levantar un poco coloco el ladrillo abajo así que esta madera prueba error más abajo para que quede inclinado el ladrillo esto tiene que quedar así ahora si como la forma que yo quería porque porque si yo coloco la botella acá la resistencia va a trabajar mucho mejor si yo lo dejaba sin la parte esta quedaría así miren como queda la resistencia se va a ir muy abajo y cuando caliente la resistencia ahora corre el riesgo que se corte el cambio para evitar ese eso le colocamos el ladrillo más abajo y quedaría más enfrentado atiende la idea amigos y ahora si seguimos yo acá tengo una medida estándar si lo voy a cortar acá una medida estándar si yo por ahí quiero correr cortar más abajo no es necesario de que haga un surco más acá le pongo una tabla acá atrás o un ladrillo o algo y hace tope y ahí corta todo lo mismo medida ahí lo sigo mostrando bueno pregunta del millón yo tengo una amoladora si que tiene un disco de baste puedo marcar pero si no tengo una amoladora un disco de baste puedo agarrar un destornillador y darle dale 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 que quede un surco para que ingrese la resistencia vamos a marcar con la piscera puede ser con un clavo puede ser con un con lo que ustedes tengan a mano controlen que esto quede a nivel y para que quede derecho vamos a usar la amoladora y ahí está vieron es lo mismo que si pasaba esto esto también gasta tampoco tiene que ser muy hondo el circo es apenita nada más es apenita el circo no muy hondo porque si es muy hondo la resistencia se va a ir muy abajo y no va a cumplir la función que tiene que cumplir bien tenemos este paso ahora seguimos con la resistencia miren donde localicé una resistencia yo si todo reciclado miren todavía está estos lo usan para calentar son necesitas para calentar miren acá adentro miren con mucho cuidado como este ya está roto miren acá tenemos la resistencia esto ya no sirve con mucho cuidado lo sacamos acá también y acá tenemos la resistencia miren tiene que ingresar acá miren y sobrepasa si tiene que coincidir la ranura como ven miren acá calza de 10 la resistencia si bueno uno de los secretos tened en cuenta que me ha pasado en otras oportunidades que vamos a hacer le vamos a agregar unos tornillitos acá vamos a hacer un agujero con el taladro acá y acá de este lado porque la resistencia cuando levanta temperatura uno si quiere engancha el cable y esto se corta y nos quedamos sin resistencia y renegamos entonces para evitar eso le vamos a colocar un tornillo acá acá y otro troncito acá uno acá y cerramos acá y lo cortamos acá uno ahí y otro troncito bueno ahora necesitamos para conectar nuestra resistencia en este caso es todo reciclado miren este es un cable de una pantalla que tiene dos cables y una ficha este ya estaría armado si ustedes quieren armar es todo reciclado miren acá tenemos si o si necesitamos un toma para enganchar la corriente y este para cortar necesitaremos dos cables o bien también pueden utilizar un cable de esto que ya está la ficha para la corriente cortaríamos este acá y engancharíamos en la resistencia ahí les voy a mostrar cómo vamos a hacer con este cable la intención es que vean todo el proceso y el paso lo cortamos de acá nosotros este va a ir a la corriente y esta punta de acá acá tenemos dos cablecitos y acá lo estamos desprendiendo y esto tiene que enganchar uno en tornello y otro en otro que no molesta porque coloco los cables acá porque si lo colocamos en la madera esto se prende fuego acá no el ladrillo lo aísla acá vamos a colocar para que ustedes vean cómo es la cabecita para cortar vamos a cortar uno de estos va acá y el otro va a pasar por dentro y la llave va a quedar ahí este pasa por afuera no engancha en ningún lugar así que vamos a armar acá tiene una granulita vamos a colocar todos estos. bueno acá tenemos los dos cables estos cables y estos cables van a trabajar así este va a venir acá ese controlito va a estar con corriente y este otro controlito de medio como ven cambié de tornillo porque la otra vez es más fin acá tenemos nuestro cable, faltaría la corriente y acá cortamos la corriente y largamos ahora tenemos que presentar la resistencia bueno, acá tenemos la resistencia esto lo podemos echar así ahí esto lo vamos a aislar todo que no quede tan desprolejo, esto lo tiene que hacer la persona mayor si lo hace un menor tiene que ser supervisado pero tiene que ser armado por un mayor que tenga medianamente conocimiento lo voy a enchufar, yo no sé si está, porque estamos haciendo recién la prueba no sé si estará en directo o no vean acá arriba cómo se coloca esto una vez que la temperatura no lo pueden tocar vamos a colocar esto acá por lo visto está desconectado, está cortado desde acá ahí, a ver, miren empezó a trabajar, miren cortamos largamos, de vuelta cortamos aprovecho el máximo hasta acá consejos, las botellas lo posible traten de limpiarlas si ustedes ven que tienen no sé si se alcanza a ver que tienen algunos burbujas o algo por el estilo si ustedes pasan por acá arriba se va a cortar mal la botella pero en esta parte donde la queremos cortar está bien traten de que no esté al sol bueno, largamos nosotros y vamos girando la botella giramos, giramos, giramos cortamos y seguimos girando siempre haciendo tope atrás largamos de vuelta seguimos girando giramos, giramos cortamos seguimos girando ahí ya se está marcando la botella siempre retando para atrás largamos de vuelta cortamos cortamos seguimos girando y ahí está miren miren nuestro vaso se nos salió bueno dejamos cortada la corriente no tocar no tocar la resistencia porque todavía está el rojo vivo controlamos la corriente que quede todo cortado y esto queda así bueno ahora como hacemos para redondear miren corte bastante perfecto esto hay que sacarle los bordes último paso bueno como ven reciclamos todo agarramos y pasamos la licita y y y y y y y y bueno terminamos nuestro vaso ahora vamos por una copa mismo sistema pero miren yo acá podía haber cortado una ranura más adelante y corremos todo para acá pero lo que hice fue correr el ladrillo más adelante para sacar esta medida ahora sí mismo sistema apoyamos hacia atrás la botella, calentamos, cortamos y seguimos girando de vuelta, apagando, alargamos de vuelta, baja la tensión, cortamos esta, miren llega a hervir el... miren que perfecto el corte lo vamos a emparejar con la lija y seguimos armando nuestra copa ahora vamos a utilizar esto este plástico es una marca conocida ahí está y sacamos también los bordes, está cortado perfecto le vamos a sacar los bordes también para no lastimarnos estos son vasos artesanales que van a poder compartir distintas clases de bebida y con este vamos a hacer lo mismo esto vamos a pegar ahí, con la ciudad de un pegamento conocido y y y y y y y ¡Gracias! Ahora vamos por un jarro ¿Me ven? Y así ¡Gracias! 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 Gracias.